¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Carburando en Casa. Hoy es un día especial. Vamos a hablar con un argentino que nos está representando muy bien ya hace bastante tiempo, ¿no? En el exterior y que este fin de semana triunfó en dos oportunidades, en dos eventos muy diferentes. Y en el mismo circuito, en Alemania. ¿Cómo andás, Mauricio? ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y qué lindo que es, para aquellos que amamos el automovilismo, saber que hay argentinos que nos están representando de la mejor manera, como quien vamos a entrevistar ahora, y encima con buenos resultados. Esto habla a las claras y potencia mucho más nuestro deporte, ¿no? Que tal vez miramos siempre para adentro y poco para afuera. Pero la verdad que el trabajo que está haciendo Esteban Guerrieri, que vamos a hablar ahora, es excelente. Bueno, los saludamos a Esteban Guerrieri y le damos la bienvenida a Carburando en Casa. Está así en Barcelona, el fin de semana en New Green. Un circuito fantástico, impresionante, muy exigente. Ya habías tenido la sensación de victoria el año pasado en ese mismo trazado, pero este fin de semana ganaste por dos, ¿no? Una con el WTCR y después en las 24 horas. Vamos a ir con partes. Primero la felicitación, Esteban. ¿Cómo andás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Cristian, Mauri? ¿Qué tal? ¿Cómo andán? Bueno, ahora gracias por aquí, por la entrevista. Bueno, sí, respecto al fin de semana, fue un fin de semana lindo. Lo disfruté mucho, más allá de que fue muy intenso a nivel compromisos, no solo arriba del auto, sino abajo del auto, los tiempos y todo. La verdad que el jueves, sobre todo, fue un día muy intenso. Y después, con las condiciones que fueron variables todo el fin de semana, con lluvia que se iba secando. Y después competir en el Nurburin de noche, con lluvia también, con niebla. Bueno, fue un combo de cosas, digamos, que hizo fin de semana súper intenso. Pero bueno, en definitiva, contento con los buenos resultados que cosechamos. Esteban, felicitaciones por lo realizado. Todas las victorias son lindas, ¿no? Pero hay algunas que tienen un sabor distinto. Imagino que sucedió esto hace muy poquito. Sí, sí, ganar el North Slides es muy particular porque la pista es única en el mundo. O sea, tiene 26 kilómetros, la vuelta es muy larga. Hacer una vuelta de clasificación ahí tiene mucho, mucho de concentración. La verdad que también vale felicitar a Bebu por la gran vuelta que sacó el jueves en clasificación. Que hizo récord con el VTCR. Y casi de noche era. Así que no, yo la verdad que casi que no veía. Pero estuvo muy... Siempre es muy particular manejar en esa pista. Y bueno, después poder, sí, conseguir una victoria. Y bueno, hacerlo ahí es muy especial, sí. Después, bueno, por las 24 horas también, que nunca las había corrido en esta pista. Sí lo había hecho en Spa. Pero es otra historia. Acá es como que... Realmente cuando se llama el infierno verde, ahí descubrí por qué. Porque es muy particular, muchos autos en pista, como les decía. O sea, había niebla en un momento, no conseguía ver. Entonces, es una pista que... Todo el tiempo emociones, sensaciones diferentes, vuelta tras vuelta. Así que no puedo esperar la concentración un segundo. Esteban, ¿cómo fue el fin de semana desde lo físico y desde lo mental? Porque uno de repente se prepara para un fin de semana de WTCR, en tu caso. Pero que después tenés que sumar y agregar una carrera de 24 horas. Está bien. No estás las 24 horas arriba del auto. Pero tenés que vivir, digamos, esas 24 horas donde uno no descansa. Donde está con otros compañeros pendientes de lo que va pasando en carrera. ¿Cómo llevas adelante un fin de semana así, con esa intensidad? Sí, la verdad que es una pregunta que me la hacía antes del fin de semana. Y que me la fui contestando durante el fin de semana. Y creo que es la clave... A ver, la experiencia misma hoy en día me responde cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez. Pero la verdad que al comienzo del fin de semana, con los dos compromisos, o sea, subirme al auto de las 24 horas. No solamente subirte al auto, sino también estar pendiente del equipo. Tampoco conocía a mis compañeros y todos los compromisos que es, no sé, el briefing de pilotos. Que en este caso era virtual. Tanto de las 24 horas como el WTCR. O sea, un poco, digamos, toda la que es dinámica previa al fin de semana. Lleva mucho, digamos, a que hay que tratar de no descuidar. Pero también son muchos compromisos juntos. Y para dar el máximo en una categoría como el WTCR hay que estar muy fino. Realmente el nivel, para estar bien, bien arriba, no hay que descuidar nada. Y bueno, nada, aprendí quizás los detalles donde la próxima vez si yo voy a tener doble compromiso. Donde dar prioridades, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que durante el fin de semana fui adaptando. Tratando de ver cómo yo me iba sintiendo durante el día jueves, viernes. Y bueno, ya después una vez que llegaron las 24 horas, estás sumergido, digamos, dentro del baile. Que es larguísimo. La verdad que cuando me tocó manejar de noche, realmente me bajé el auto, ex auto, por las condiciones que había en pista. Como les digo, o sea, para mí eran prácticamente críticas. Pero bueno, pensaba que en el Norge Live se corría de esa manera, ¿no? O sea, como les decía, con nebulina, con lluvia, que no sabías dónde había grip, dónde no. Autos de seguridad por la pista remolcando autos chocados. Estaba bravo. Y bueno, sin embargo, a los 15 minutos después que me bajé, hubo bandera roja. Porque, bueno, consideraban que las condiciones eran un poco demasiado críticas. Y se reanudó recién a las 8 de la mañana. O sea, fueron menos de 24 horas. Pero, bueno, sin embargo, a mí me tocó hacer un steam de noche y después dos al otro día. Y bueno, en pelea franca también con un Hyundai. Así que había que siempre estar metiendo bastante ritmo. Y bueno, la verdad que sí, tanto en lo mental como te dije, la preparación previa es importante. Y en lo físico, bueno, me tomé ayer lunes para descansar. Y ir arrancando a poco, ¿no? Pero, bueno, el cuerpo lo siente, seguro. A eso iba a apuntar, Esteban. ¿Cómo es el relajamiento? Cuando terminó todo eso que vos estás contando y ya comienza el regreso hacia tu casa. ¿Cómo es ese relajamiento? ¿Qué pasa? Sí, bueno, depende. Cada uno lo vive un poco diferente. A ver, yo, bueno, descansé bastante ayer lunes. Me lo tomé como si fuese ese domingo. Y nada, estar tranquilo. Volver a hacer algunos ejercicios, sobre todo en treno acá, más allá que salgo a correr o a nadar. Al mar salí, ahora ya está un poco más fresco, así que me parece que tengo que ir a la tileta. Pero de a poco voy agarrando un poco de ritmo en lo físico y escuchando al cuerpo. O sea, lo que te pides. Fui ayer al fisio. Un poco equilibrar energéticamente también todo lo que es el cuerpo en general. Bueno, nada, uno lo va viviendo de diferentes maneras, pero ya con 35 años no es lo mismo que con 25 o con 30. Pero bien, fue bien y me sentí bien, sobre todo. Bueno, es importante todo esto que nos estás contando. En principio, a mí me interesa saber también cómo fue la parte sanitaria. Porque uno ve que, si bien ahora hay algunos rebrotes, por lo menos por lo que se sabe, en algunos lugares de Europa, uno vio que se empezaron a relajar en un montón de aspectos. En el automovilismo también pasa, europeo, que se relajaron un poco con las medidas o siguen siendo tan estrictos como cuando se retomó la actividad. No, acá tenés que entrar a la pista con un test PCR, o sea, un testeo de COVID negativo. Sí o sí tenés que presentarlo a la categoría. Y, de hecho, en mi caso, a mi ingeniero le llegó el resultado el martes, sí, el martes por la tarde, positivo. Con lo cual, el martes por la tarde me enteré que no tenía ingeniero. Y, bueno, tuvimos que hacer un plan B con el equipo, con Rally Cross que ellos tienen. Y, bueno, vino para, digamos, para su planta. También fue otra de las cosas de los cambios, digamos, que dentro de un fin de semana tan intenso era conocer un ingeniero nuevo. Pero, no, no, con toda tu pregunta no hay relajación. Está todo bastante serio el tema. Siempre con máscaras. Se trata, digamos, de cuidar. Porque, bueno, es fundamental. Obviamente para la salud de todos. Y la de uno mismo también. Y va la salud y lo deportivo, ¿no? Porque, más allá de que uno pueda ser asintomático, pero después también, en definitiva, te parece una carrera, te parece un campeonato. Imagino, Esteban, que nos pasa a nosotros que arrancó otra vez el automovilismo. Todas estas cuestiones lo hace un poco más estresante. Sí, 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 la verdad que es la vida, me parece que hay que, ahí, concientizar a ver cómo uno va adoptando toda esta nueva manera, digamos, de vivir, de sociabilizarse, de comprender situaciones que uno no está acostumbrado. La verdad que sí, es muy raro y, bueno, hay que tener un poco paciencia y, bueno, tratar, digamos, de estar bien de la mejor manera posible. El deporte es una parte, porque es mi trabajo, nuestro trabajo, quizás también a ustedes incluyéndolo por el otro lado. Pero, bueno, también la vida del día a día con toda la gente que no puede trabajar o si tiene que quedar en casa. Pero, bueno, cada uno creo que lo vive a su manera. Hay que tratar de vivirlo de la mejor manera posible dentro de las circunstancias complicadas que se presentan. Y, bueno, sí, también en el deporte, la verdad que sí, si te digo que estás con la mascarilla todo el día, que te bajás el auto y la mascarilla y todo el tiempo. Pero, bueno, te vas acostumbrando a las reglas, digamos, que es importante adoptarlas, pero, bueno, es una nueva costumbre. Esteban, volviendo a lo deportivo, peleaste el campeonato el año pasado en esta realidad. Ya en lo que estamos viendo hoy, le toca al Bebu estar un poquito mejor posicionado ahora en el certamen. Pero, ¿cómo están, tanto vos como el Bebu, para pelear el campeonato este año? Va a ser clave las dos carreras que vienen ahora. Este fin de semana es libre y después viene Eslovaquia y Hungría. Y ahí ya vamos a estar prácticamente en el 60-60% del campeonato, una vez que terminemos a dos fechas. Y de ahora en adelante todas las fechas son triples, o sea, hay tres carreras. Entonces, me parece que las próximas dos fechas, como te digo, van a ser clave para ahí determinar a ver cómo estamos parados. Erlager se cortó un poco, hizo unas muy buenas primeras dos fechas, están firmes los Lincoln Co. Así que, bueno, a ver, en mi caso me complicó un poco el fin de semana del primero, con la clasificación que no fue muy buena y también fue la rotura del motor, por lo menos el radiador. Y ahora vemos, o sea, el fin de semana fue bueno para mí, pero me parece que los próximos dos nos van a perfilar. Bueno, ojalá que podamos estar ahí en la pelea para las últimas, la última parte del campeonato, de poder pelearlo mano a mano hasta el final. Pero sí, sin duda que los contrincantes, los rivales están fuertes también. Y en cuanto al rendimiento de tu auto, ¿qué es lo que te da tranquilidad? No, tranquilidad, porque aquí no hay nada seguro, o sea, para estar tranquilo tiene que estar 100% seguro de algo y la verdad que no lo hay. En automovilismo siempre es todo muy impredecible. Y, bueno, nada, sí confío que podemos, o sea, las cosas que podemos perfilar para mejorar, hay un buen grupo de trabajo donde podemos sacar el máximo de los detalles. Y, bueno, creo, en mi caso, a ver si para ser concreto, creo que es muy importante entender este neumático nuevo, que es el Woodyard, que es diferente al que buscamos el año pasado. Y es importante entender cuál es el máximo del mismo, tanto en carrera o en clasificación, digo, como fuese en carrera o el de lluvia, siempre con el tema de temperaturas y presiones, ¿no? Eso, igual, temperaturas de pista también. Así que por ahí me parece que va bastante la mano. Bueno, tratando ahí de maximizar el potencial del auto sobre el neumático y el piloto tratar de sacar el máximo potencial también. Última pregunta por mi parte, Esteban. ¿Estás pendiente de lo que pasa en el automovilismo argentino ahora que se retomó la actividad o no? Sí, sí, bueno, vi el resumen del súper, que hubo dos carrerones muy buenos. De hecho, Facu Arduzo me mandó un mensaje de felicitaciones, lo vi hace un rato y le contesté, bueno, gracias, pero te tengo que felicitar más yo a vos que vos a mí por el carrerón que hizo. Así que sí, sí, estuve un poquito pendiente, vi el resumen de maniobras y tal. Y bueno, más allá de la carrera buena, es lindo que pueda volver la actividad finalmente para los fanáticos del automovilismo y también para la gente que trabaja dentro del mismo, ¿no? La última también de mi parte. Y que tengamos la presencia de Rubiño Barrichello. Sí, la verdad que hace mucho que no hablo con Mati, con Mati y Rosi, pero seguramente están divirtiendo mucho. Sí, Rubiño, obviamente, imaginate que con toda la historia que tiene y, bueno, es una eminencia del deporte mundial, que corra en Argentina es muy loco. Pero bueno, yo creo que son esos pilotos que son apasionados de competir y siempre de desafiarse a uno mismo, corriendo en karting, corriendo en simulador, corriendo en lo que sea, pero la pasión de competir no se la quita nadie y eso yo lo valoro mucho y me saco el sombrero. Así que contento, obviamente, que esté corriendo en nuestro país. Esteban, muchísimas gracias. Te robamos unos cuantos minutos, pero bueno, vuelvo a felicitarte por el gran fin de semana, por la realidad que estás viviendo así en el exterior. Un abrazo grande a la distancia y, bueno, a la expectativa de lo que queda de este año, ¿no? Un año tan distinto, tan extraño, pero por suerte va avanzando y de a poco todo, esperemos, vuelva a la normalidad. Dios quiera, Dios quiera, chicos. Bueno, gracias, como siempre, por el contacto y un saludo ahí a todos los televidentes. Y, bueno, cuídense mucho. Hasta pronto. Muy bien, Esteban Guerrieri con nosotros. Un placer estar allí en Barcelona, regresado de Alemania, como decíamos al comienzo, después de estas victorias del fin de semana y de esta buena realidad que está viviendo, junto al Bebo Girolami, ¿eh? Otro de los argentinos que funcionaron muy bien acá en la Argentina y que también lo están haciendo en el exterior, Mauricio. Gran trabajo el de Esteban Guerrieri, el de Bebo Girolami. Tenemos una excelente representación con Pechito López. La verdad que los argentinos, una vez más, estamos demostrando lo que significa nuestro automovilismo local, nuestro automovilismo nacional, a la hora de aquellos que tienen la suerte y la oportunidad como ellos de estar afuera, de poder todo lo que acá se sabe. Bueno, estaría faltando uno ahí en la antesala o en la Fórmula 1, ¿no? Un pequeño detalle. Ahora, con el tema del dólar se complica un poquito, pero bueno, algún día por ahí. Sí, siempre nos falta un poquito y al otro día el dólar aumenta. Claro. Bueno, Mauricio, gracias por acompañarnos también en este Carburando en Casa de hoy. Y bueno, nos preparamos para lo que viene, un fin de semana que se prepara con el regreso del turismo a carretera otra vez, ¿no? Así es. Recordamos que la actividad no va a arrancar el viernes, como lo hizo en San Nicolás. Estará arrancando el sábado un entrenamiento, una clasificación, una sola final el día domingo previo a la serie. 44 pilotos están anotados para esta cuarta fecha que se va a desarrollar en el Autódromo de Buenos Aires. Con Carburando en Casa nos reencontramos en el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!